La Oficina Regional de Prosperidad Social dio inicio a la convocatoria para jóvenes que estén cursando estudios en el SENA y la Universidad Industrial de Santander, WIS. Los estamos invitando a todos los estudiantes del SENA que estén en este momento estudiando desde el 1 de enero hasta la fecha y los estudiantes que van a ingresar a partir del 31 de mayo para que se acerquen aquí a nuestras oficinas de la regional y vengan a hacer sus inscripciones para que sean beneficiarios del programa Jóvenes en Acción. Deben de tener una edad de entre 16 y 24 años, deben de traer su cédula, su documento de identidad, perdón, aquí a las oficinas y le hacemos las correspondientes inscripciones. La convocatoria tiene como objetivo de que más estudiantes de la ciudad tengan acceso a los beneficios del programa Jóvenes en Acción. Igualmente tienen que ser beneficiarios de nuestra población vulnerable que son pertenecientes a las familias reunidas, que tengan un puntaje en el SISBEN hasta 59 puntos, igualmente que sean desplazados víctimas de la violencia. Les hago una aclaración, los que están en el SENA tenemos el periodo de preinscripción que estamos haciendo aquí en la regional a partir de hoy lunes hasta el 3 de mayo, que es el viernes. Y los de la UIS los estaremos haciendo en la Universidad Industrial de Santander Barranca Bermeja, lo estaremos haciendo a partir de los días 8 y 9 de mayo. Tener entre 16 y 24 años, ser bachiller, ser estudiante del SENA o la UIS, son algunos de los requisitos que usted debe tener para ser beneficiario de estos incentivos económicos que entrega el Gobierno Nacional.